La calle más larga, el río más ancho, la mina más linda del mundo El dulce de leche, el gran colectivo, alpargatas, soda y alpacorés Las huellas digitales, los dibujos animados, la querida descartable, la virobé La tramposa y saquinha, el 6 a 0 a Perú y muchas otras cosas más La argentinidad, al palo, la argentinidad, al palo Gigantes como el Opelico, campeones de fútbol, boxeo y coqueía Los Gatti, Barreda, Monzón y Cordera también matan por amor Nano, gasego, judío, criollo, poracos, indios, negro, cabecita Pero con pedido en francés, no somos de un lugar Santo y profano a la vez, mistura de alta combustión La argentinidad, al palo, la argentinidad, al palo La argentinidad, al palo, la argentinidad, al palo Diseminados y en franca pasión Hoy nos espera el mundo entero No es para menos la coronación Brota el encanto del suelo argento Y no me vengan con cuentos chinos Que en Che, Cardel o Paladona Son los number one, como también lo soy yo Y argentinos, gracias a Dios ¡La Argentinidad! ¡Al palo! ¡La Argentinidad! ¡Al palo! ¡La Argentinidad! ¡Al palo! ¡La Argentinidad! ¡Al palo! La Piencinería del 70 años Se ve como una espadona Y la leche alterada Al sano centro de la sinergia en el 8 Nadie en medio discurribe el impudo Tiene cronarios y estados en el Congreso ¡En el cielo que estamos esperando! Aventuros en el graneo del mundo ¡Calió la situación para de Bumarra! ¡Al concrito la que está hasta el orden! ¡En las puertas no las pierde! ¡El inconstitro! ¡Escoartista para que hacer el orden! ¡Calear! ¡Cabanos lágrimas de no morir! ¡Cinco presidentes en una semana! ¡Cabanos los muñecos de cabrán con un tiro en la cabina! ¿Pero qué me venís a coger a mí con la pica muca? Yo la tengo mucho más grande que vos A los boludos como vos me los jugó al parado Cuando vos fuiste, yo ya fui y vine cuarenta veces ¿Y cómo no querés que los que ven son unos fondos de mierda? ¡Sos toda una vaca de gana! ¡Este país está lleno de ladrones! ¡Yo, argentino! Como el tiro en el corazón de Favaloro ¡Sos toda una vaca de gana! ¡Así está lleno de ladrones! ¡Y muchísimas gracias! Al palo, la argentinidad. Al palo, al palo, al palo, al palo.